Quiero nacer de Dios, del Espíritu Santo. Quiero nacer de la fe en el Señor Jesús. Quiero tu poder, transformando a mí yo, generando en mí, victorioso ser. Quiero nacer del agua, quiero nacer de ti. Teniendo nueva vida, vivir y ser feliz. Quiero nacer del agua, quiero nacer de Dios. Ser un jarro nuevo, ser un hijo tuyo. Quiero nacer de Dios, del Espíritu Santo. Quiero nacer de la fe en el Señor Jesús. Quiero tu poder, transformando a mí yo, generando en mí, victorioso ser. Quiero nacer del agua, quiero nacer de ti. Teniendo nueva vida, vivir y ser feliz. Quiero nacer del agua, quiero nacer de Dios. ser un jarro nuevo, ser un hijo tuyo. Quiero nacer del agua, quiero nacer de ti. ser un jarro nuevo, ser un hijo tuyo. Teniendo nueva vida, vivir y ser feliz. Teniendo nueva vida, vivir y ser feliz. Quiero nacer del agua, quiero nacer de Dios. Quiero nacer de Dios, ser un jarro nuevo. ser un hijo tuyo ser un jarrón nuevo ser un hijo tuyo 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 ser un hijo tuyo